Juan Carlos López Castañeda, dueño del Bar Roxy en Puerto Vallarta, informó que está de acuerdo con pedir a los clientes el certificado de vacunación a partir de este viernes, como lo anunció el Gobierno del Estado. Incluso esta medida ya la habían solicitado en la pasada Administración Municipal en la Mesa de Salud. Recordó que hace seis meses, él en representación de los antrusivares de esta ciudad lo había propuesto a las autoridades municipales y estatales, ya que esta misma medida se aplicaba en otras ciudades del país. Dijo que están conscientes de que al principio esta medida será muy tediosa en estar revisando si están vacunados o no, pero ya se pueden imprimir el certificado en una tarjeta y portarla como si fuera una identificación. Comentó que posiblemente baje la clientela ya que muchos no se han vacunado, pero deben de crear conciencia, ya que con esta nueva ola hay muchos contagios y estos deben de prevenirse. Por lo que a partir de este día él estará anunciando en redes sociales y en su establecimiento que tendrá que ser obligatorio el certificado de vacunación o bien la prueba negativa de PCR. Cabe recordar que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que a partir de este próximo viernes 14 de enero se pedirá en los casinos, bares y antros, estadios, conciertos, salones de eventos, centros de convenciones y eventos masivos, el certificado de vacunación o prueba negativa tipo PCR impreso digital con 48 horas de vigencia a los clientes. El certificado puede ser con esquema completo de dos dosis o una sola dosis. Solo los certificados válidos será el federal, la papeleta de vacunación entregada en Jalisco, el comprobante de vacunación aplicado en Estados Unidos u otros países, y esto aplica solo a mayores de 18 años. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.